¡Hola, buenas! Me gustaría saber cuál es la beca de excelencia técnica y si la puedo usar en Santo Tomás. La beca de excelencia técnica premia a los mejores egresados de enseñanza media entre los años 2016 y 2019 y puedes usarla en Santo Tomás en las carreras impartidas en nuestro Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional.